Tras darse a conocer la lista de planillas y candidatos para autoridades auxiliares, en Izucar de Matamoros está el regidor de gobernación quien señaló que se han dado a conocer supuestos candidatos que no cuentan con registro, por lo que solicita no inciten en el desorden durante este proceso de elección. Si escuchamos el comentario, pues aquí lo único que cabe es la invitación a todos los participantes, a todos los concursantes en esta elección para que nos comportemos, para que seamos respetuosos, si llevan propaganda les pedimos que primero pidan el permiso y después la coloquen, que no tomemos actitudes que parezcan de desorden, que provoquen el desorden, porque no conviene a nadie de los ciudadanos y de las ciudadanas. Los invitamos a transitar estas elecciones de manera civilizada, de manera correcta, sin desórdenes, atendiendo a la ley y a la convocatoria. De esa manera lograremos que haya unas elecciones transparentes, democráticas y limpias. El regidor señaló que cualquier situación que impida una elección, se puede denunciar de forma directa a la comisión electoral. Sí, en la convocatoria está establecido que pueden hacer sus denuncias directamente a la comisión electoral. La sede de la comisión electoral está en la dirección de gobernación, en las oficinas que están ubicadas en el antiguo palacio municipal. Ahí con gusto los atiende el profesor Esteban Flores, de primera mano, para recibir sus quejas. Y ya la comisión las analiza y determina lo que proceda, una sanción, una amonestación o inclusive el retiro de la planilla o de la fórmula de la contienda. Será el próximo 23 de enero cuando los ciudadanos ejercen su voto y elijan a su autoridad auxiliar, por lo que se pide que el proceso se lleve a cabo con legalidad y sin transgredir la ley. Sí, desde luego lo primero a lo que los convocamos, a los que los invitamos, es aportarnos concibilidad a no transgredir la ley, a no transgredir las normas, a no transgredir lo establecido en la convocatoria. E invitarlos, insistir en la invitación para que las elecciones para las autoridades auxiliares se lleven de la mejor manera posible, sin luchas estériles de pleito entre vecinos, porque finalmente las elecciones pasan y los vecinos nos quedamos ahí en las comunidades viviendo y pues tenemos que vivir, como el nombre lo indica, en comunidad y no distanciados unos de otros. Les pedimos civilidad, les pedimos respeto, les pedimos honestidad y que para que esto se pueda llevar de la mejor manera posible. Gracias. Gracias.